Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video sobre Monster Legends Y en esta ocasión les traigo un video de novedades Novedades fresquitas Que ya están a la vuelta de la esquina, que ya casi casi las puedo tocar Ya se viene el evento de los 7 pecados capitales Que no se porque siempre se me dificulta decir 7 pecados capitales Es casi un trabalenguas para mi Y ya se viene ese evento O por lo menos eso creo que ya es el evento que se viene Porque las 72 horas no se tiene para cuando vaya a venir Es el que más espera la gente y estamos ahí guardando nuestro horito y todo Y nada más no, no hay fecha, no nos dan luz verde con ese evento Pero bueno, este laberinto, o sea, al ser laberinto Es monstruos gratis para todos Al menos unos pocos Porque ya vimos lo que pasó en el laberinto anterior Y en el anterior creo que también lo complicaron ya mucho Así que Yo ni yo conseguía passion en el que acaba de pasar Y bueno, eso me dolió bastante Pero esperemos que Social Point haya recapacitado Como recapacito con las mazmorras Premier y nos volvieron a dar las 5 gemitas que nos debían Ya es algo, por lo menos Social Point nos oyó en eso Y ojalá en el laberinto no lo hayan vuelto a dejar igual que antes Facilito para podernos llevar todos los premios Pero bueno, vamos a hablarles un poco sobre los monstruos de este laberinto Los monstruos nuevos, los que se tienen ya confirmados Los monstruos nuevos, los que se tienen ya confirmados Es, no sé, muchos creen que va a salir Bárbatos, muchos creen que va a salir Lilisha Podría ser, eh, yo no le estoy diciendo que no Lilisha pinta muy bien para Lujuria, ¿no? Pero no, no se tiene nada confirmado O por lo menos no he visto nada confirmado hasta el momento de que estoy grabando este video Así que les hablaré solamente de los monstruos que ya se tienen los ataques Que ya vamos a comenzar Viendo, creo que sí se pueden ver Ya checando aquí en el Monstagram Creo que se pueden encontrar Los nuevos monstruos que serían A ver, vamos a comenzar con Avaricia Que se llama Avaritian Avaritian, no sé, me suena como italiano Y sí, ya lo tenemos aquí Igual que a Gangsterosaurus Que es un monstruo que no está Tan mal Pero bueno, aquí tenemos las etapas inclusive A ver, las podemos ver Ah, pues sí Las podemos ver Aunque sea la silueta, ¿no? A ver, la info La obsesión Avaricia Avaritia Es que todo contenga oro Empezó hace tiempo A recaudarlo Y no quiere compartirlo Con nadie más Pero su obsesión Se ha convertido en locura Y está empezando A robar vida No es bueno tenerlo cerca La maravidad El diseño me gusta mucho De este monstruo Pero me recuerda a Gollum O sea, a todos nos recuerda a Gollum Del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, sí Confirmamos que nos recuerda a Gollum Bueno La verdad Está muy chulo el diseño Por lo menos de la etapa 1 Y de la etapa 2 Que ya si carga Sería otro Otro level Pero bueno La etapa 1 y la etapa 2 Las veo muy bien La etapa 3 ya como que ya se pasó Es un Peter Languila cualquiera Que la verdad No me gusta la etapa 3 Pero bueno Fue especial Nunca es suficiente Provoca bastante daño por metal A todos los enemigos Y lo cura en un 100% Este monstruo Está ahí, ahí Tiene buena velocidad Un ataque más o menos decente Vida más o menos decente Pero Un rasgo muy malo Inmune magnetizado Es un monstruo de metal Y sus ataques Básicamente Son malísimos O sea Sus ataques Quitan Los efectos positivos Del enemigo Y también Quitan Los efectos Negativos Que tengas Tu y tu equipo Que Creo que si Del equipo ¿No? Bueno Te quita Los efectos Negativos Y al Al enemigo Le quita sus efectos Positivos Que tengan Casi todos sus ataques Son así Tienen un ataque Que quita vida Que bueno Que roba vida De ahí yo creo Que la descripción Que dice aquí Este Tiene unos ataques Que tampoco son Muy buenos Que digamos Que remueve 20% de estamina De todos los aliados Y añade 30% de vida A todos los aliados No está tan mal Es como una curación Pero a cambio de energía Igual tiene su versión Más barata Que remueve El 20% de vida De todos los aliados Y Añade el 30% De estamina A todos los aliados O sea Te quita vida Para recuperar La estamina Es un monstruo Básicamente Un minero De colección Si lo quieren Porque No le veo La gran utilidad De este monstruo Pero No sé Tal vez me equivoque Alguien Lo vea con buenos ojos Y decida arranquearlo Porque ya saben que Dentro de poco Termina el laberinto Y ya Lo sacan a la venta Y lo pueden ranquear Así que Tampoco es la gran cosa Si no lo consiguen En el laberinto Si lo pueden comprar Después O sea La más Los mastercardianos Ya saben Lo que tienen que hacer Y Avaritia Mi opinión Es que No No vale la pena El diseño No vas por el diseño Y bueno Vamos a ver Otro monstruo De aquí ¿Por qué me salí Del monstruo? El siguiente a analizar Es Rabie Rabies Es un monstruo De fuego Tipo Demoníaco La verdad Su diseño Está horrible Para mi gusto Es de los más De los monstruos Más feos Que he visto En Monster Legends Al menos A mí no me gusta Nada Hasta la silueta Como que no No me gusta No me termina De convencer Este monstruo El diseño Y mucho menos Los ataques Muchos están diciendo He llegado a ver Algún comentario Que me pareció Un poco No sé Lógico Hasta donde Se puede ver Este monstruo Es un suicida Peor que Barbatos Se quita vida Y más aparte Se quema A sí mismo Para No sé Para sentirse Más acá Más pro ¿No? Esos ataques Son básicamente eso Hace mucho daño Creo que tiene Un ataque Individual De 70% De daño De tipo fuego Que la verdad No sirve de nada Pero Se quita Vida Tiene un ataque Que se da Doble daño Me parece ser Se quita Da doble daño Pero Se quita vida Y se quema No, 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 no Miento Acabo de checar Y se da Triple daño A él mismo Se quema Él mismo Y más aparte Se quita 10% De vida O sea Si no es lo suficiente Con la quemadura Se quita también 10% De vida No es mucho 10% Bárbato Se quita 30% Pero este no se da Turno extra O sea Se da triple daño Y hasta ahí Se quema Y se Quita vida Pero En el siguiente turno No creo que aguante Para Para hacer ni un ataque Porque el oponente Lo va a matar En ese turno Básicamente O sea Yo veo Que alguien se potencia Con triple daño Y voy sobre él De buenas a primeras Para evitar problemas Y pues Así son sus ataques Son De que Tiene algunos Que hacen debilidad Al fuego Al oponente O sea Lo debilitan Ataques de fuego Y no está tan mal Eso Eso sí me gusta Pero El comentario Que les digo Que me pareció lógico Es que Este monstruo Funciona Si le pones Inmunidad A la quemadura Un monstruo Que le dé Inmunidad A la quemadura Creo que Okma Con alguno De sus escudos Permita hacer eso No estoy seguro También dicen que La de planta Esta zara También da inmunidad A la quemadura Tal vez Con eso Podría funcionar En un equipo Hecho solamente Para rabies Pero Yo no lo veo útil La verdad Si ustedes lo ven útil Díganme lo contrario Pero bueno Es un monstruo Que tal vez Podemos llevarnoslo gratis Aunque pinta Pinta que va a ser El último premio O no sé Por el diseño Me suena que va a ser El último premio Pero Ojalá no Más bien dicho Ojalá sí Ojalá sí Sea el último premio Y que este sea El que no me lleve Si me llevo Todos los demás Y este no Worth it La verdad Me conviene Yo firmaría Por ello ahorita mismo Porque no No me gusta En primera El monstruo Y veo mucho más útil A los siguientes Vamos a verlos El siguiente Es Pigredo Un monstruo Horroroso En diseño De tipo tierra Que es básicamente El pecado capital De la pereza Pero La verdad No No me gusta El diseño Vamos a verlo Directamente En la tercera etapa Vamos a ver la información Ir a la guerra Demasiado trabajo El campo de batalla Demasiado lejos Practicar habilidades nuevas No Así Tajantemente No Pigredo Solo tocará Su campanilla Y un espíritu de magia Lo hará todo por él Madre mía ¿Cuál campanilla? No veo ninguna campanilla Aquí en el diseño Del monstruo Pero Pero bueno Su especial Otro puede hacerlo Provoca desmensurado Daño por tierra Yo creo que Ha de ser ese su especial Saldrá alguien Una campanilla No sé Como me suena Tinkerbell Pero bueno A este monstruo Tampoco lo veo Muy útil Pero Más que rabies Creo que sí Tiene inmune A la posesión Que es raro En un monstruo de tierra ¿No? Por lo general Son inmunes al noqueo Pero rabies Es inmune al noqueo Más o menos Como Shalinar Pero Shalinar Se lleva Todos los de tipo fuego Ahorita es la mejor De tipo fuego Así que Pigredo Con inmune a la posesión También me causa Un poco de sorpresa Y sus ataques Básicamente Tiene un Uno o dos Que noquean Individualmente Teniendo a Atom Que noquea Grupalmente Para que quiero A Pigredo Tiene vida Bien Ataque Bien Y velocidad Mal Tiene un ataque Que confunde Y un ataque Que sí me parece útil Que es como Las recuperaciones Desactivadas De Timerium Pero solamente Para Timerium Para un solo enemigo Causa Poco daño Daño especial Y activa Los cooldowns Del enemigo Eso no está tan mal Por eso Pereza Está bien También tiene Un ataque Que Que lo cura En 20% Y otro ataque Mejor Bueno no mejor Porque el otro Era un ataque Que bajaba vida 40% De daño Y este Lo que hace Es que se cura 20% Gana regeneración Y pierde Todos los Los Efectos negativos Que tenga Se los quita Está muy bien O sea se echa Una siestecilla Y se quita Todo lo Lo negativo Se pone vida Recupera estamina No 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 Recupera vida Estaría bien Que recuperara estamina Porque Una siestecilla Te recupera estamina ¿No? Pero bueno No lo veo tan malo Pero tampoco Es la quinta maravilla Del mundo Teniendo a Atom Teniendo otros mejores De monstruos De tierra Lo veo un poco inútil La verdad Y feo Aparte Pero bueno Vamos con el que sigue Que es el Monstruo El épico De De este laberinto El épico De este laberinto Nuevo Es Envidia Que es Envidia Básicamente Es una especie Como A mi me pareció Como una especie De Mr. Jekyll Y Mr. Hyde ¿No? Algo así se llaman Jekyll y Mr. Hyde Porque el otro monstruo Se le parece mucho ¿No? Vanitus Vanidad Y después Envidia Se parecen Muchísimo De hecho Voy a checar La descripción Porque esto es Es algo raro ¿No? Se parecen De la misma familia Dice A envidia Sus padres Lo adoraban Hasta que nació Su hermano menor Vanitus Ah Con razón Desde ese momento Ignoraron Completamente A envidia Y el pequeño Fue el centro De atención Ah Pobrecito Los celos Que siente Por su hermano Le afectan Físicamente Cada vez Que lo mira Se vuelve Más y más feo Que poca Cada vez Que lo mira Al otro Este O el otro A este Bueno Yo me entiendo Se vuelve Más feo La verdad Este monstruo Me cayó Un poco mejor Pero es épico Y me parecía Como que eran Como Jekyll y Mr. Hyde El otro La parte buena Y este La parte No sé Corrupta Pero ya vemos Que no Vemos que son hermanos Sus ataques Su especial Aquí dice Envidia corrupta Provoca mucho daño Por natura A todos los enemigos Puede envenenar A todos los objetivos Y aplica goteo de energía A todos los objetivos No está tan mal Es un monstruo Atacante Por lo que se ve No tiene Mucha velocidad Tampoco No si De hecho Tiene buena velocidad No sé por qué Aquí lo ponen Como que no tiene Mucha velocidad Bueno Más o menos Tampoco es La quinta maravilla Es un épico Así Tal cual Y Sus ataques Vamos a verlos Un grupal Que envenena Un individual Que envenena Otro individual Que envenena Y quita energía Bueno Aplica goteo de energía Un grupal Que aplica goteo de energía A todo el equipo Uff Pues tampoco Pinta muy bien Este épico De los peores Que han sacado Hasta el momento Un individual Un individual Que quita 25% De energía Al objetivo Y tiene Buen daño A algunos De sus ataques Pero Fuera de eso Fuera de eso No O sea Es un monstruo Que envenena Y quita energía Básicamente Eso es todo Lo que hace Su diseño Me gustó Fuera de eso Como que no Como que es un épico Para dejarlo En el almacén Básicamente Y vamos a ver A su hermano Que es La joyita De este laberinto Vanitus Cada mañana Cuando se levanta Vanitus Se mira al espejo Y suspira Cegado Por su belleza Mira a su hermano Envidia Se vuelve a mirar A sí mismo Y se ríe Cuanto más Lo odia Su hermano Más hermoso Se ve a sí mismo De chale Cada historia Que se inventa Social point Pero así me lo imaginé Y que poca Este pinta Para ser El último premio Del laberinto Porque tiene Buenos ataques Lo que sea De cada quien Hasta su especial Soy la perfección Cura un 50% Obtiene 50% De energía Refleja todos Los ataques enemigos Provoca mucho daño De magia A todos los enemigos Y se da Espejito espejito Por tres turnos O sea La técnica De Timerion Para Timerion Para reflejar El daño Del enemigo Se lo pone Este también Con su especial Y me pareció Ver que también Uno de sus ataques Hace lo mismo Y sí Es otro monstruo Que se quema Acabo de ver Su ataque Uno de sus mejores Ataques Es que Se quema A sí mismo Parece ser Por lo que estoy viendo No estoy seguro Pero Eso me parece a mí Aquí en la descripción Y Se aplica A sí mismo Espejito Espejito Este lo veo Mucho más útil Que rabia Es que nada más Se quema A lo menso Un ataque Que hace mucho Daño de magia Un ataque Que se da Precisión A sí mismo Y tiene 60% De daño Ese ataque Está muy bien Es un atacante Por lo que veo Uff No está mal Y tiene Buena velocidad Y buen ataque Su vida No es la gran cosa Tampoco Pero No se puede tener Todo en la vida Un grupal De magia De 40 de daño Un ataque Que se da Potenciador De daño Y está muy bien Para un atacante Darse potenciador De daño Ahí tienen A A Blockheart Que es un monstruo De magia también Que se da también Con uno de sus ataques 50% de daño Y para mí Es uno de los mejores Monstruos de magia Atacantes Claro está Y tiene un ataque También que se da Inmunidad Al noqueo Gana él Él solito Inmunidad Al noqueo Y es un ataque De 55 La verdad Está muy bien Este monstruo En comparación A los demás Claro está Tampoco es La gran cosa Pero este Se ve que Este si Conviene Sacarlo en el laberinto Que de seguro Va a ser el último premio Así que No lo vamos a poder Llevar la mayoría Ojalá Ojalá Y me equivoque Y Rabia Sea el último premio Del laberinto Por favor Por favor Porque quiero A Vanitus Porque de perdida Llevarnos un monstruo Bueno Que aunque no lo pienso usar Porque tengo monstruos De magia ranqueados Y este no estaría ranqueado Este Me gusta Es como Muchos decían Que era el papá de Galante Y cosas así Cuando vieron el monstruo En la presentación Bueno no en la presentación Sino en Cuando vieron al monstruo Cuando alguien subió Alguna imagen De este monstruo De este monstruo A Facebook Y lo vieron Todos creían Que era el padre De Galante Y pues si Pintaba para hacerlo Pues parece como De la familia Pero no es un ave Creo Y bueno Con eso terminaríamos La parte de novedades De monstruos No 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 Esperen Todavía falta Una novedad Bueno viene ligada A lo que viene Que les voy a comentar Ya se sabe Al 100% Que va a ser El nuevo edificio De De Monster Legends Que van a poner Que van a implementar El nuevo edificio La librería Que tanto estuvieron No sé Haciéndonos hype En Facebook Ya se sabe Que va a ser Un Monstagram Tal cual Ah y un dato curioso Ténganlo en consideración Ahorita Que se los voy a decir Van a quitar El Monstagram Así que Las colecciones Que les falten Por completar Y puedan completarlas Yo creo que es Buen momento Para completarlas Por ejemplo Creo que hay una Una que yo no he hecho De Los monstruos Que se podían cruzar Antes hace mucho Como el Panda El Firanda Turtle Y otro monstruo De los más antiguitos Que creo que su combinación Son dos legendarios Y tienes 1% de probabilidades De que te salga O 2% No me acuerdo Pero el chiste Es que ahorita Tenemos que completarla ya O completar todas Las que podamos ya Porque Monstagram Se nos va a desaparecer Y ahora La librería va a ocupar El lugar de Monstagram Y por cada Página O páginas Que completemos Nos van a dar Células Para el nuevo monstruo Que es el Guardián de la librería Y ese guardián Telita Porque Por lo que vi Sus ataques Que aún no están 100% confirmados Esto no es De la wiki Sino que es Información aparte De alguien Que la extrajo Del juego Pero bueno Es más o menos Confiable Aunque ya saben Que Social Point Si de un día Para otro Se le da la gana Puede nerfear El monstruo Y este monstruo Pinta muy bien La verdad Creo que todos Lo vamos a poder Conseguir gratis Con el nuevo edificio Vamos a poder Conseguir sus células Por lo que dice La descripción Del edificio nuevo Pero Tal vez no No lo podamos Conseguir Completamente gratis Ya saben Como es Social Point Pero yo tengo fe En que sea así Y sus ataques Son buenísimos Tiene un ataque Que Buah Todos los aliados Reflejan Todos los ataques Enemigos O sea Pone el El espejito Espejito De Timerion Se llama Magic Mirror Y su ataque Se llama El conocimiento Es poder Todos los ataques Hechos por el enemigo Van a ser reflejados Por los tres Por tres turnos Y necesita recuperación Este ataque Es genial Porque es un grupal Que te protege A todo el equipo Como Timerion Y Y wow En otro monstruo Es muy bueno Más aparte Tiene ataques Que vuelven al enemigo Débil a magia Y a metal Tiene ataques De noqueo De pesadillas Y ya Tiene un gran ataque De magia Un Un ataque individual Yo creo que De 60 de magia Y ya Pero El que me sorprendió Fue el espejito Espejito Para todo el equipo Por tres turnos Muy bien Y es un ataque Que se puede aprender Creo que de categoría 1 O por lo menos Aquí lo ponen De categoría 1 Lo cual me hace dudar Y creo que Este ataque está mal Así que bueno Ojalá Así sea el monstruo Tal cual como lo pintan aquí Pero bueno Es el guardián De la librería Por cierto Aún no lo tenemos En el monstagram ¿Verdad? No No, no lo tenemos En el monstagram Así que todavía No lo vamos a ver En un rato Porque todavía No lo implementan En el juego Hasta yo creo Que hasta la siguiente Actualización Pero estaría muy bien Ya Si, si, si Todavía no está aquí En los monstruos de magia Y como les digo Pues la librería Va a ser un monstagram Que te va a Permitir conseguir Las células De este monstruo Como recompensas Tal vez gemas Tal vez algunas Tal vez comida Oro y cosas Así como recompensas Por ir completando El monstagram Y luego se te va A desbloquear Otra opción De rankear los monstruos Que te va a dar Mejores premios Según aquí Aquí lo pone Y aunque esto Ya se los había comentado En otro capítulo No En otro video Ahora si Ya está 100% confirmado Y lo importante Es eso De que el monstagram Va a desaparecer Y tienen que completar Ya ahorita Lo que tengan Que completar En monstagram Para no perderlo O no sé si Después Al cambiarse Monstagram A ese edificio También se cambien Los retos Para allá O serán distintos Bueno Obviamente van a ser Distintos Pero Conviene Completarlos ahorita Que pueden todavía En el monstagram Aprovecharlos Y bueno Pues esas Creo que serían Las novedades Más Más Fresquitas De Monster Legends Que ya se vienen Ya Ya están casi aquí Ah También faltaba comentar Lo de los guardaespaldas De los generales Que es el que sigue Después de la mascota De Shanara Que era la última mascota Que faltaba Ahorita vienen Los guardaespaldas Y el primer guardaespaldas Va a ser el de Ingvar De ese Solamente se tienen Imágenes del huevo Bueno De sus etapas Pero no se tienen Los ataques Así que todavía No se sabe Que tan bueno será O si tendrá El mismo rasgo De los generales Como es Este El de duro O tendrán Otro rasgo Como algunas mascotas Que tienen Otro rasgo Así que Bueno Yo espero Que sean incluso Mejor que los generales Yo apostaría Por eso Pero no me la quiero jugar Ojalá Fueran mejor Que los generales Porque son sus guardaespaldas No algo Tienen que tener Mejor Y como les digo Del reto de 72 horas No se sabe nada Se tiene la imagen Del monstruo Y del reto de 72 horas Pero no se tiene Fecha Ojalá ya salga pronto Porque Ya le tengo ganas Desde hace un mes Y no sale Y bueno Pues eso sería todo Espero que les haya gustado Este video de novedades Y que les haya sido De utilidad Para estar más pendientes De lo que viene En el juego Ya saben Que monstruos No convienen Que monstruos Más o menos Convienen Y que monstruo Es el único Que conviene En el laberinto Y de lo que se viene Del monst Del monstagram Que está por desaparecer Así que Si pueden completarlo Pues Las colecciones Básicamente Vamos a ver Que colecciones Me faltan A mi De hecho Me falta La colección Fuerza del bosque Colección prehistórica Colección de los mares La colección Leyendas navideñas Colección metal pesado Y colección Vintage Esta es la que les había dicho La de los monstruos Firanda Y todos Que estos Que eran Antes en el juego Estos me hacen falta A mi Estos son los que me importarían Porque son 25 gemas Aunque también La colección Leyendas navideñas Y colección metal pesado Estarían muy bien Me voy a poner a ello En estos últimos días Para Para conseguirlo Y si consigo alguna colección Lo pondré en Facebook Para Para presumir O Decirles que Conseguí alguna colección Completar alguna colección Ya saben que siempre Les dejo mi página de Facebook Aquí en la descripción Para que estemos Más en contacto Ahí si me quieren seguir Pues Sería genial Y bueno Eso sería todo Espero que les haya gustado Este video de novedades Que les haya servido De algo De ayuda Para Saber más o menos Lo que se viene Ya a la vuelta de la esquina De novedades Y Si les gustó Pues Seguir trayendo Esta clase de videos Con un poco de información Sobre lo que se viene Y cosas así Y bueno De ser así Pueden dejar su like Comentar o compartir La verdad Se agradece muchísimo Y la promoción de hoy Es que se pueden llevar Un todopoderoso Lord Trisar O sea Ya saben Un Lord Trisar Que les va a ayudar A acabar con Quien sea Incluso con Lord Bueno Ahí más o menos Se lo podrían llevar Un empate Pero Contra todo lo demás Más morra premier Más morra de supervivencia Lord Trisar Les va a ayudar Muchísimo Eh Ya saben Lo generoso que soy De gratis Para ustedes Un Lord Trisar Y bueno Ya dejemos de lado Un poco la tontería Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao Mom No 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 Gracias.